Música Para empezar, ya me desaparecieron a mi hijo. Después de que me desaparecieron a mi hijo, estamos amenazados. Y mataron a un yerno, después quisieron matar a mi otro yerno. Han sacado a mi hija de la colonia, me han extorsionado tres veces y tienen amenazadas a mis dos hijas, a una menor y a otra de 22. Y yo tengo que estarles pagando, dándoles dinero cuando voy en las mañanas. Al de la colonia, así, cinco dólares, así, no tienen día que me salen. Música A él llegó la amenaza un 12 de septiembre y el 13 lo desaparecieron por no unirse a las pandillas. Él era cristiano, se lo llevaron saliendo de la iglesia. Yo sé quiénes se lo llevaron, ahí los veo, pero ni modo, yo no puedo hacer nada. Las autoridades dicen que si no aparecen ni vivos ni muertos, no pueden detenerlos a ellos. Son diez que se han desaparecido de la colonia. Unos se han aparecido pedaciados, pero mi hijo no apareció. Música Pasamos un mes buscando los montes, los salíamos a buscar de noche, en el día, así en los pozos, pero nada, nunca lo hallamos. Y me fui yo donde el mero jefe de la mar y le dije yo que mire, le dije, dicen que su gente lo llevaba. Entonces vino él y me dijo, no, me dijo, mi gente no se ha llevado a su hijo. Me dijo, ya va a aparecer, me dijo. El drama de Doña Guadalupe empezó hace dos años. Su hijo de 20 años permanece desaparecido. Mi hijo fue abordado por los pandilleros cuando estaba en el centro de estudios y me lo intentaron matar. Gracias a los profesores que intervinieron, que mi hijo solo recibió lesiones, que le ocasionaron suturas, fue llevado de emergencia que me lo cosieran. Música Posteriormente me lo llevé para otro municipio en la zona oriente de la capital y a los dos días que nosotros estábamos en el sector, igual otro grupo pandillerismo llegó a la zona y lo primero que hicieron fue pedirme a mi DUI. Uno no puede hacer nada. Lo que nos tocó es decirles que andábamos nada más de paseo con un pariente y nos advirtieron que nos daban horas para que nos fuéramos. Yo, a pesar de que laboro en el área de seguridad y eventualmente porto un arma para defenderme, veo de grande la impotencia que se siente cuando un grupo en realidad lo rodea y está de por medio de la seguridad de la familia y de uno personal. La realidad social que vive El Salvador es terrible. En la experiencia laboral que tengo y por los casos que yo estoy de manos atadas, no puedo proteger a mi familia, no me puedo proteger a mí mismo. Difícilmente voy a poder proteger a quien lo necesita, a quien me debo, que es la población, el ciudadano salvadoreño, honesto, honrado, que trabaja a diario. Ya las pandillas me están haciendo que yo sea parte del éxodo. No tengo a dónde ir ni la única alternativa porque mis hijos estén con vida. No tengo a dónde ir. 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 Gracias.